Un cordial saludo para todos ustedes amigos de Enfoques 1A. Les saludamos afectuosamente desde los estudios de 1A Televisión. Este es el programa Enfoques 1A y vamos a plantearles hoy un tema que de una vez les anticipo será de todo su interés porque uno de los eventos más llamativos, más esperados y de mayor atracción en las fiestas aniversarias de Pereira es el famoso desfile de vehículos de carros clásicos y antiguos. Esto será con nuestros invitados especiales después de escuchar este importante mensaje del Aeropuerto Internacional Matecaña. Seguimos creciendo. En diciembre se movilizaron por el Aeropuerto Internacional Matecaña 200.000 pasajeros nacionales. Este ha sido el mayor número en la historia de nuestra ciudad. Bien, les tengo dos invitados. A falta de uno, dos invitados especiales para que nos hablen de los vehículos, de los carros clásicos y antiguos. Que como les acabo de mencionar es un desfile muy atractivo. La gente que sale a la calle es ávida de ver los carros, de disfrutarlos y los que disfrutan también son los que los exhiben. Este es una especie de museo vial o de museo de autos itinerante que vamos a ver en esta oportunidad en las fiestas de la cosecha. El próximo sábado 27 de agosto, sábado 27 de agosto, nadie se puede quedar en la casa. Les presento entonces a mis amigos Gustavo López y Alcides Herrera. Alcides fue compañero mío en la Universidad Libre cuando estudiábamos Derecho. Y desde esa época le conocía yo la goma por los carros antiguos y clásicos. Y hoy en día es uno de los organizadores, con Gustavo, de este evento. Alcides y Gustavo, bienvenidos los dos al programa Enfoques 1A. Gracias Luis, hombre. Un saludo muy especial a todos los televidentes y a todos los aficionados por los motores y por los autos clásicos y antiguos. Efectivamente, con Gustavo y un grupo que tenemos a través de un club, del CLAEC, que es el club de autos antiguos del eje cafetero, nos hemos puesto en la tarea de reactivar el desfile de antiguos, ya que tuvimos dos años de no haber hecho el evento debido a la pandemia. Este año, pues... ¿2020 y 2021? Claro, sí. El último se hizo en el 2019. Este año va a haber una asistencia muy nutrida y la gente está muy animada a participar y esperamos que la gente salga a las calles a ver el evento porque va a ser un muy buen evento, va a haber excelentes carros. Bien, con Gustavo, ¿cuántos carros antiguos y clásicos se aspiran a tener en el desfile el próximo sábado 27 de agosto? Luis, buenos días. Muchas gracias por venir a este espacio. Bueno, a hoy, ya cerradas las inscripciones, tenemos 160 vehículos y un promedio de 62 motos ya inscritas. Lastimosamente, hasta la semana pasada, el día viernes 19 de agosto, cerramos inscripciones con una participación masiva, pudiendo, pues, deleitar a toda la ciudadanía peregrana de todo tipo de vehículos, tanto clásicos como antiguos, porque vamos a tener de ambos. Con usted mismo, Gustavo, ¿cuál es la diferencia para que las personas que están viendo el programa tengan claro el tema? ¿Cuál es la diferencia entre un vehículo, porque me acabas también de hablar de motos, de un carro o de una moto clásico o antiguo? Bueno, como dice por ahí, no todos los vehículos antiguos son clásicos y todos los clásicos sí son antiguos. Un vehículo antiguo es todo aquel carro que tiene como mínimo 35 años de antigüedad, es decir, a hoy, del 87 hacia atrás, e igual para las motos. Un vehículo clásico es un vehículo que tiene que tener mínimo 50 años de antigüedad y tiene que estar en una lista de vehículos clásicos que está regida a nivel internacional. Pero además, ¿los carros deben ser originales o pueden tener algunos aditamentos, adición, modificaciones? Bueno, cuando se ha hecho la selección en la inscripción, nosotros estamos tratando de tener una muy buena selección, encontrando que los carros tengan como mínimo entre el 80 y el 90% de originalidad. Hay otra versión que se llama los Hot Rod. Los Hot Rod son carros modificados que deben parecer un carro antiguo, pero tienen modificaciones de motor, rines, suspensión, varias cosas. Esa es otra clasificación, pero son carros que son viejos, modificados. Y también van al desfile. Hay una versión especial que les vamos a hacer para que tengan su espacio. Hay mucho en esas camionetas, vehículos del año 50, 55, los que más por lo regular se ponen de tipo Hot Rod. Ese que estamos viendo ahí es un antiguo. Ese carro es un carro, es un Alfa Romeo, es un carro manufacturado a mano aquí en Colombia. Y es aparentemente un carro antiguo, pero tiene un motor moderno. Ah, caramba. Ese carro lo podemos ver, es el carro en que se toman las fotos la gente ahí sobre la 14, es de Sócrates, Valencia. Es un carro muy bien hecho y es un carro hecho a mano en Santa Rosa. Es un carro muy bonito, es un carro que nunca tendrá placa de antiguo ni nada. Y este es un cuerpo bombe. Este es un carro original, este carro es de, ahí lo va manejando Rufino Santa Coloma. Este carro va a participar ahorita, va a salir en el evento. Él va a salir con su familia, no sé, el modelo de ese carro es un 34. Creo que es un 39, creo que es un Chevrolet, ese es un American La France 39. Es un American La France. Vea qué belleza. Claro, este carro es del ingeniero Jorge de la Cruz. Es un Ford Pica año 29. Es un carro restaurado, muy bien tenido, va a estar en el evento. Es un carro lindo, carro muy lindo. Esas llantas, por ejemplo, se ve que es nuevecita. ¿Las hacen todavía o no? Esas llantas todavía se consiguen. Pues afortunadamente aún se consiguen, lastimosamente en Colombia no se consiguen mucho de los repuestos de estos carros. Tienen que ser en otro país. En otro país. Pues una belleza de vehículo. Es hermoso. Sí, aquí en Pereira podemos contar con varios coleccionistas y van a participar varios carros del año 30. Miren esas camionetas, Alcides. Ahí puedes ver, por ejemplo, la segunda. Exacto. Aquí la primera que tenemos, la verdecita que es el Calzabre, es una Ford 46. Sí. Luego la segunda que es el Calzabre, es una Ford 66. Seguimos con una Chevrolet 66. La roja. La rojita. Una Chevrolet 66 Flatside. Sigue por una Ford 56 que es el vehículo amarillo. Aquí tenemos otras tres que son las vulgarmente conocidas como Chevrolet Apache. En sus diferentes años de presentación que se reconoce principalmente por las persianas y farolas. La doble farola. Que este fue el desfile que tuvimos en el 2018. 18. Pero, oiga, no comen gasolina, tragan gasolina. Ellos le echan los mismos 5 mil, ellos no tienen problema. Esos carros y, como decimos nosotros, el que tiene para el whisky tiene para el hielo. Entonces, ahí sí la gasolina no es impedimento para esto. Estos son los famosos bochos. O Volkswagen o Pulgas, que va a haber una nutrida representación en el evento. Son muy apetecidos, ¿no? Claro, lo que pasa es que como son carros de producción masiva, pues es muy popular verlos. Aquí en Pereira existen dos grupos de Volkswagen y, pues, cada grupito va a sacar su selección correspondiente para llevar los mejores representantes al evento. Gustavo, me estaba comentando el tema de los Jeep Willys. Bueno, al igual que de pronto sucede con el tema de los Volkswagen Escarabajo, el tema de los Jeep Willys, estamos obviamente en una zona cafetera donde abundan este tipo de vehículos. Entonces, por lo mismo, en Pereira hay un club que se llama Forever y hay otros dos clubes. Lo que nosotros hacemos, al igual que Volkswagen, es brindarles espacio dentro del desfile, porque lo que nosotros no queremos y siempre hemos dejado claro es no hacer un solo desfile que sea vulgarmente lo que se llama un Jeepao o un desfile solo Willys o solo X o Y marca. Lo que nosotros queremos es mostrarle a la ciudadanía que tenemos variedad de vehículos clásicos y antiguos. Entonces, dándole y no perdiendo el espacio, de vez de un vehículo tan significativo como lo es el Willys para la zona cafetera. Vimos también hay unas motos. Sí, señor. También contamos con la participación de estos, o sea, hay tipos de motos. Ejemplo, el tipo de motos como las motonetas, que son las Vespas, que son las Lambretas, que son LML, que son tipo motonetas, están invitadas al evento. También tenemos participación masiva y los invitamos. Las otras que son las tipo Café Racer o tipo antiguas como Royal Enfield, vamos a tener también una participación masiva del tema de Harley Davidson. Claro. Las personas que tienen motos antiguas o clásicas y carros, automóviles clásicos o antiguos, los conservan muy bien. Claro, esa es la idea. O sea, hay... Eso es un hobby. Eso es un hobby, eso es una pasión que en el caso mío, obviamente, ha sido herencia. Sí. Con mi papá, digámoslo, mi papá fue el que me fundó este tema y juntos, digámoslo, a hoy tenemos... nosotros en este momento tenemos cuatro carros antiguos y adicional se sumó mi suegro, que él tiene otros seis carros, entonces ya en la familia ya son mal contados once carros. Once carros. Y la idea siempre ha sido conservarlos, ya sea para este tipo de exhibiciones o, por ejemplo, para uso diario. La ventaja de esos carros antiguos y clásicos es que no pagan impuestos, ¿cierto? Bueno, pero entonces ahí viene la misma pregunta que decíamos ahora. Los carros antiguos que están certificados se reconocen por la placa azul y blanca, que de pronto muchos de ustedes han visto... Esa diferencia es importante. ¿Cuál es la diferencia entre una placa azul y una placa blanca? El tema de la placa... o sea, la placa normal de un vehículo antiguo es de color amarillo. Sí, es amarilla. Cuando ustedes ven en la calle un vehículo con una placa que es una franja azul, una franja blanca y otra azul, lo que nosotros llamamos placas blancas azules, arriba hay una connotación que dice clásico o antiguo. ¿Qué hace eso? Certifica que el vehículo cumple con un nivel de originalidad, valga la redundancia, certificado por un ente que nosotros ya estamos participando ante el Ministerio de Transporte para poder juzgar acá. ¿Qué hace eso? Que el vehículo tiene mínimo un 85% de originalidad. O sea, ¿cuáles son los beneficios? No está exento de revisión técnico-mecánica, pueden comprar SOAT hasta por tres meses y paga un 50% del impuesto anual que tiene el vehículo donde lo tenga matriculado. Bien. ¿Cuántos participantes esperan ustedes entonces? Me dijiste que al principio eran 160 inscritos. Puede ser, hermano. O sea, a hoy nosotros por temas de logística, por todos los temas, nosotros a hoy ya tenemos 160 carros y 62 motos. A nosotros nos gustaría recibirlos a todos, a todos. A hoy hemos dejado de recibir muchos vehículos porque no se trata de hacer un evento con cantidad, sino de calidad. Sí, es la gracia. Entonces, lastimosamente nos ha tocado decirle no a muchas personas. Hay que evitar la montonera. Y a muchos carros de muy buena calidad. Entonces, no es algo de que es que no, es que el carro mío porque es feíto no lo dejaron. No. Como le digo, o sea, le hemos dicho no a muchas personas porque no queremos que tampoco se nos salga de las manos y nosotros decir, no, reunimos 250 carros y que se vuelva un cabo la ciudad. Yo he estado viendo en Medellín el desfile de carros antiguos y clásicos y allá cobran por la inscripción. Entiendo que 500 mil pesos por cada participante. ¿Cómo manejan ustedes esto acá por los costos de logística y el evento en sí? Bueno, precisamente la semana pasada con Alcides fue el desfile de carros antiguos en Medellín y, digámoslo, nosotros cada año miramos costos y iniciaron en un costo de 232 mil pesos porque ellos, digámoslo, del 1 de mayo al 31 de mayo hacen una primera inscripción. Y luego el 1 de junio, el 31 de julio, entonces arrancan en 232 mil y terminan en 300, como 340 mil pesos. ¿Masiva? Exacto, no, ya ese es iva incluido porque son 200, 180 masiva, bueno. Pero le clavan el iva, sí. Nosotros en años anteriores hemos cobrado inscripción. ¿Por qué? Porque todo esto nosotros cada año lo hacemos de capital privado. O sea, nosotros buscamos gente que le quiera donar a la Fundación Sin Ánimo de Lucro, que es el CLAEC, que quiera rescatar este museo itinerante donde saquemos las joyas y podamos hacerlo. Nosotros este año no vamos a cobrar un solo peso del tema de la inscripción para la participación, pero sí exigimos una previa inscripción para poder garantizar la logística del evento. Y una organización bien jalada, bien hecha. La idea es que cada año nosotros vayamos, vayamos mejorando cada vez más porque siempre el presupuesto, siempre cada año va siendo más y más y más apretado. Entonces como cada año vamos y vamos exigiendo más, nos toca ir gastando más y más y más. Entonces cuando menos pensamos del presupuesto que teníamos asignado, lo cumplimos en un momentico. Mire qué belleza, vea. Este carro que he estado aquí es el mismo propietario de la Ford Pickup que ahorita se veía, la de los rines de radio, de la pregunta que usted me hizo de los rines, de las llantas. Detrás vemos un MG, ese es modelo... Se creo que es 56. Ese es de Benjamín Herrera. Luego está un Alfa Romeo Spider del año 80, ese es mío. Aquí detrás está el Triunf de Luis Herrera también. Ahí se ha alcanzado un poco. Este otro, el segundo carro que se ve, un guardabarro que se ve, ese también lo hizo el mismo artesano que hizo el vehículo. En Santa Rosa. Es un BMW. En Santa Rosa. Este es un BMW, creo que es también replicado. Sí, sí, sí. Este es de un participante. Así es, ¿tiene cuántos carros? ¿25? No, no, aquí hay gente que tiene unos vehículos de una colección considerable, muy hermosa. Ah, coleccionan. Coleccionan, no, yo tengo mi pasión y me gusta disfrutarlos. Yo prefiero tener uno o dos, pero me los gozo mucho. Sí. No tener una cantidad y no poderlo sacar. Aquí en Pereira tenemos el, yo digo, el restaurador purista número uno de Colombia. Ah, qué bien. Y tiene una colección de vehículos muy, muy hermosa, donde se llegue y todos sus carros parecen sacados de agencia. Qué bueno. Él es Henry Rivera Castrillón. Nos va a acompañar al evento con dos vehículos muy, muy hermosos, dentro de los cuales hay uno que nunca ha estado en la calle. Sí, la primera vez que sale a la calle y los peregrinos van a... Esa es una de las novedades del desfile. Una de las novedades. Van a ver un carro amarillo muy hermoso. Estará dentro de la parte delantera del evento. Sí, los que vamos a estar en el desfile, ¿cómo sabemos que esa es la novedad? Porque nunca lo han visto. Ah, bueno. Porque nunca ha estado en la calle. Sí, sí. Y van a saber que nunca, es que nunca ha estado en la calle. Hay algo que de pronto nosotros quisiéramos hacer énfasis, es el respeto y el cuidado por estas joyas. Dirigido a toda la... O sea, esto es algo que nosotros estamos haciendo y lo mínimo que nosotros exhibimos como propietarios y como organizadores es el respeto a todos estos vehículos. Cuidarlos, no apoyarse, no subir al niño para una foto. O sea, son piezas invaluables. Como lo dice el CIDES, van a salir 5 carros de la década de los 20, finalizando 20 e iniciando años 30. Que van a ser un promedio de 5 carros, dentro de esas las pick-ups y demás. Y lo que más en este momento nosotros estamos recalcando es el cuidado y el respeto por estos carros. Cualquier daño en este tipo de vehículos son piezas que se pueden demorar muchos meses o por no decir años para conseguirlos. Bueno, tenemos dos minutitos para que nos cuente dos cosas. Primero, la síntesis son 160... 160 carros. 160 carros y 62 motos. Y 62 motos. Venga, algo importante. Hay una sesión especial de Minguerras. Ah, qué bien. Que eso, pues no hemos tratado el tema. ¿Son del Ministerio de la Defensa? No, son de particulares y todo. Pero hay una participación especial. Viene el comandante del Batallón de Servicios de Armenia con su general impecable. Lo van a ver. Tampoco ha rodado en las calles de Pereira. Es imperdible el destino. Sí, va a estar en Pereira. Entonces, hay versiones muy buenas durante todo el recorrido. Y donde van a apreciar Minguerras, pick-ups, convertibles, carros de los 20, de los 30, de los 40. El carro va hasta el 80. Pueden ver también Toyotas restauradas muy hermosas que van a participar. Es que tenemos una gran variedad. Cada año, o sea, estamos hasta el 87 estamos en este momento. ¿Y la mayor parte de los carros son de dónde? La mayor parte son de aquí de Pereira. Pero también tenemos una masiva participación del eje cafetero general. Armenia, Manizales, Valle del Cauca. Tenemos gente que viene de Bogotá. Tenemos gente que viene de Cali. De Cali hay mucha afición también por esto. De Cali hay mucha afición y también lastimosamente a muchos nos tocó decirle no. Con el dolor en el alma, pero no. Pues por temas de logística y demás, no era preferible decirlo. Sí, porque hay que decirlo de alguna manera. Quieren gratis, pero quieren todos, pero regalado. Es decir, es muy complicado porque es entendible. La organización está haciendo un gran esfuerzo, pero generalmente no le reconocen el esfuerzo que ellos están realizando para poder mantener un programa de esta naturaleza que es tan atractivo. Claro, hay gente que quiere de pronto mañana el viernes irle a bolear trapo medio limpiarlo y aparecer el sábado al evento sin inscripción ni nada y lastimosamente no lo podemos dejar participar porque no ha habido una inscripción previa. Miremos el recorrido para finalizar, por favor. Bueno, ahí se puede notar que la salida es del supermercado Agromercado La Montaña, que es el antiguo supermercado La Catorce, frente al terminal. Ahí salimos por toda la calle Diecisiete, pasamos por la Plaza Cívica Victoria, vamos hasta la Carrera Séptima, giramos a la izquierda, hasta el Lago Uribe, nos devolvemos por la octava, hasta la calle Diecisiete. 14, 14, el Parque de la Libertad, bajamos a Invico, subimos por la Circunvalar y terminamos en el sector de la Rebeca sobre la calle. Ahí van a quedar los carros exhibidos sobre la calle, desde el sector de la Aurora hasta la Rebeca más o menos. Perfecto, y entonces ahí la gente puede tomar sus fotos, no subir los niños al carro, no... No sentarse en el carro, no montarse al carro, respetar la joya. Es un respeto, es un respeto mutuo, porque hay gente que coge, abre el carro, se sube y venga para la moto. Un carro antiguo o clásico es lo que llaman el cariño verdadero. Claro, ni se compra ni se vende. Mira, aquí en esta fotografía, puedes apreciarlo de las placas antiguas, o de carro clásico o antiguo. Tiene las barras de los lados derechos azules y en el centro es... ¿Qué significa ahí? Que está calificado como carro antiguo, certificado, y que el nivel de originalidad es óptimo. Sí. ¿Listo? Estos carros son placas de Pereira todos tres. Excelente, excelente. Muy bien, ha concluido nuestro tiempo, no queda sino invitar a todos los pereiranos, a las personas del eje cafetero, de donde quieran venir, aquí los esperamos, en Pereira el próximo 27, sábado 27 de agosto. ¿A qué horas arranca el desfile? El desfile parte a las 2 de la tarde del Centro Comercial La Catorce. La idea es que no se vayan de pronto a aglomerar en La Catorce, porque es patio cerrado, es solo vehículos. No, la gracia es verlo pasar. Salgan a las calles, véanlo rodar, quejan, cojan sombrita, váyanse preparados y váyanlo a pasar. Y estamos partiendo desde la tarde y tenemos pensado que el recorrido dura aproximadamente entre dos horas y media, tres horas, son 4.8 kilómetros el recorrido. Gustavo, muchas gracias por estar acá con nosotros en Enfoques 1A. A ustedes muchísimas gracias por vindarnos a este espacio tan importante. Y usted, Alcides, como siempre, buen amigo, buen aficionado a los clásicos y antiguos, aficionado no, apasionado. Apasionado. Gracias, Luis, por el espacio. Invitamos a todos los pereiranos a que salgan a las calles a ver el evento. Ya lo saben, el próximo sábado 27 de agosto, desde las 2 de la tarde, respetando los vehículos, son joyitas muy preciadas por sus propietarios, pero para darle gusto al ojo, para poder apreciar estos vehículos que son de colección para todos ellos especialmente, pero de un gran afecto, porque el desfile siempre ha sido excelente. Y llevamos dos años sin ver el desfile de clásicos y antiguos en la ciudad de Pereira, 160 carros y 61 motocicletas. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por la sintonía. Gracias.